Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Hola amigos televidentes Estamos de nuevo en este su programa de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IVW y Claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país También nos pueden sintonizar a través del internet De cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética Estamos en video directo a través de la colonia Centroamérica en Managua, Nicaragua Y nos pueden ver también a través de nuestras redes sociales Y también en Twitter para los que están dando sintonía Y también en nuestro canal de YouTube En donde reproducimos nuestras entrevistas Me acompaña aquí en estudio esta vez Francisco Bautista Lara Experto en temas de seguridad ciudadana Ex jefe policial Quien está aquí con nosotros para compartir con ustedes Como dicen, analizar un poquito Lo que está aconteciendo en esta crisis sociopolítica Que está viviendo Nicaragua Gracias Francisco De haber aceptado estar aquí con nosotros Muchas gracias a vos, Plinio, por invitarme para conversar No voy a ser ningún experto de nada Simplemente quiero conversar con vos sobre estos temas Y con la audiencia de tu programa Y me gusta repuntualizar eso Porque a veces uno dice Cuando lleva a un experto Entonces la ciudadanía O a veces el mismo experto, diríamos Se siente que se las tiene todas consigo Y comienza a dar explicaciones, opiniones En blanco y negro Y que si él dice que es blanco Y el otro dice que es negro Comienzan a piporrearse Como dirían popularmente Hasta en los sed Porque quieren tener siempre la razón Es difícil llegar a esos balances de conocimiento Lo que pasa es que El fenómeno que estamos viviendo, Plinio El complejo fenómeno Yo diría Lo calificaría como complejo No pronosticable En cuanto a la ocurrencia Y no pronosticable En cuanto a su Desenvolvimiento futuro Es complejo ¿Verdad? Y como decía un jesuita De la universidad en Colombia Averiana en Colombia Los fenómenos contemporáneos Requieren abordajes multidisciplinarios No es cierto que un especialista De un ámbito del conocimiento humano Sea capaz de interpretarlo Es decir, la complejidad Del fenómeno que estamos viviendo En Nicaragua Que nos sorprendió Como un cisne negro Es decir, un suceso inesperado Imposible de pronosticar estadísticamente Requiere análisis mucho más complejo Por lo tanto, yo insisto Que lo que podemos hacer Es conversar Y intercambiar puntos de vista Impresiones Desde un ámbito del conocimiento Desde un ámbito de la experiencia Con la experiencia tuya Y quizá la audiencia Podrá complementar Sus propias experiencias Ahora, hay un tema Que nosotros lo queríamos Contextualizar de esa manera El estado actual Decíamos nosotros De la seguridad ciudadana Y decimos actual Porque para algunos analistas Para algunos sociólogos Para algunos que le han dado Seguimiento muy puntual Y llegó a categorizarse Para temas de estudio Como seguridad ciudadana La actual seguridad ciudadana Se rompió Se rompió hace más de 100 días A partir de sucesos De protesta política Que conllevaron A temas de violencia Pero otro A la hora de hacer también Ese análisis Dicen No, el tema de la seguridad ciudadana Era aparente Era algo utópico Era una forma de analizarlo De alguna manera Para darle Como dicen Convivencia En la gente Pero para Francisco Bautista ¿Cómo lo ve? El indicador más objetivo Aceptado por Naciones Unidas Por expertos internacionales Etcétera Para medir La seguridad ciudadana De manera simplificada Es la tasa de homicidios La tasa de homicidios En Nicaragua En el 2017 Cerró En 7 por 100 mil habitantes La más baja La más baja de Centroamérica Y esa tasa De 7 por 100 mil habitantes Había sido Casi 14 por 100 mil habitantes En el 2007 2008 Es decir En 10 años Es decir Esa tasa Pasó a la mitad Incluso Cuando ya era de 14 Por 100 mil habitantes Era En relación a Centroamérica La segunda más baja Después de Costa Rica Porque Costa Rica En aquel entonces Llevaba una tasa De 11 por 100 mil habitantes Nicaragua 14 Y el resto de Centroamérica Incluido Panamá Tazas superiores Por lo tanto Los indicadores Eran muy claros Que Nicaragua Tenía desde ese punto de vista En el delito más grave Que podríamos considerar Una tasa muy favorable De tal forma Que en el 2017 Se cierra No solamente Con la menor tasa De homicidios De los últimos 10 años Sino Con la menor cantidad De homicidios En términos absolutos De los últimos 10 años Una cifra Que apenas se acercó A 400 Homicidios Durante el año 2017 Eso es extraordinariamente Positivo Ningún organismo Internacional Desconoció Esa información Porque es una información Aceptable Digamos Validada oficial Y extraoficialmente Es el principal indicador De tal forma Que la seguridad ciudadana En general En el 2017 Entendida como el riesgo De ser víctima De un delito cualquiera Porque alguien puede decir Ah pero es que yo tenía Inseguridad jurídica Es que yo tenía Inseguridad política Bueno Esa es otra discusión Que no voy a tratar Yo de resolver Pero la seguridad ciudadana Entendida como el riesgo De ser víctima De un delito cualquiera Esa seguridad ciudadana En Nicaragua En el 2017 Concluyó Con la mejor cifra Con los mejores resultados De Centroamérica Ahora Ahora que va a pasar En el 2018 Y viendo en perspectiva El 2018 Hubo un impacto De muerte Lamentable Trágica Ocurrida Por un fenómeno De violencia Digamos Contundente Preocupante En la región En Nicaragua En Nicaragua En distintos espacios Si se logra Si se logra Retomar De naturaleza Subjetivo ¿Cuál es el nivel De confianza? Se ha deteriorado Entonces la capacidad Operativa de la policía Está directamente Vinculada A la influencia A la autoridad Al prestigio Que tiene En su actuación No sé si me logro Explicar En ese concepto De tal forma Que el policía Está limitado Ante la situación Ocurrida Por un daño Moral Provocado En la autoridad De la institución Que dificulta Su actuar Para la prevención Entonces Sumada a ese factor Una policía Disminuida En su capacidad Preventiva Por la razón Que ya dije Más El efecto Del daño Provocado Y adicionalmente Un tercer elemento Que sería Que la sociedad Se ha generado En la convivencia Un fraccionamiento Es decir Las comunidades De los barrios Las colonias Hay desconfianza Hay preocupación Una preocupación Que es mucho menor Que la que había Hace un mes O dos meses Pero que todavía está Y eso también Afecta El abordaje Preventivo Digamos De la seguridad Ciudadana Y también El abordaje Coercitivo De la seguridad Ciudadana Entonces Esos factores La sociedad La institución Disminuida Más el efecto De la violencia Causada Nos va a llevar Lamentablemente A concluir Un año Con una tasa De homicidios Cercana A 14 por 100 mil Habitantes Es decir Estaremos llegando A la tasa De homicidios Que teníamos Hace 10 años Eso en el cálculo De que lo que sigue Ocurriendo En una Normalidad Antes del 18 de abril Y lo que ocurrió Durante estos tres meses Sí Sumando eso Y vendrá la tendencia De los hechos Que ocurren Normalmente Exacerbados Por esas dos circunstancias Que te dije Mira La actuación policial Que había Por ejemplo En enero del 18 Y la actuación policial Que hay hoy En agosto del 18 Está afectada De carácter En la acción operativa Por la policía Es decir La policía Está disminuida Está afectada Moralmente Técnicamente Operativamente Y la sociedad Está fraccionada Esos dos elementos Son claves Para la prevención Esos dos elementos Claves de la prevención Están limitados No es que no existen Están limitados Hay que reconstruirlos Hay que replanteárselos Hay que redimensionarlo Entonces Por lo tanto Digamos La tasa de homicidio Del país Digamos Desde el punto de vista Estrictamente delictivo Tendrá una tendencia Creciente Mínimamente creciente Pero que ya fue afectada Por el periodo Abril-julio De 2018 Ahora vamos a hacer Rápidamente una pausa Y cuando regresemos El tema del análisis De ese órgano policial Desde el punto de vista De su capacidad Operativa y preventiva Y pensando en que La protesta Va a ser cívica De que los que propician Y que hicieran Cambios políticos Va a ser De manera ordenada Y que no se disparen Otro acto De violencia Y o Como lo tipificó El gobierno Incluso con una ley Que sean actos De carácter terrorista ¿Verdad? En donde ya Se sobrepasa El tema ¿Cómo ¿Cómo ver a esta policía En su capacidad Francisco Bautista Canal de noticias de Nicaragua? Aquí estamos Seguimos informando Bienvenido a Movistar Series Bienvenido a Movistar Series Un nuevo canal que habla tu idioma Ahorita te voy a explicar Qué maravillosa Necesito que usted me diga Por qué estoy vivo Llegó Movistar Series El nuevo canal exclusivo De Movistar TV Y Movistar Play Disnorte Disur Ahora está más cerca De lo que te imaginás Con la nueva oficina virtual Solo necesitas crear Tu cuenta electrónica Y podrás realizar Consultas y pagos de facturas Revisar tu histórico De consumo Y efectuar solicitudes De servicios en línea Como si estuvieras En cualquiera De nuestros centros De atención Así de fácil Suscribite a la oficina virtual En nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni Y recibí tu usuario Y clave de acceso También descarga La aplicación móvil Y descubrí Toda la información disponible De tu suministro de energía Disnorte Disur Avanzamos con energía Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Hotel Continuamente su programa Entrevista Conversando con Francisco Autista Lara en su calidad De temas Expertos en temas de seguridad No le gusta a él Que le digan Expertos Porque después Es como aquellos Que dicen Que son analistas Dice Todo el mundo es analista Y hace análisis Como sea Pero sí pues De manera Especializada Conoce sobre los temas Esto es de seguridad Para los que no lo conocen Y están en vivo Preguntándonos sobre él Tema de que Ahora que estamos En las redes Se ha detectado Don Francisco Que hay un montón De personajes Personas Que creían Que eran Más conocidas Que la Coca-Cola Y que ahora Preguntan ¿Quién es esa? Porque hay nuevas audiencias Que están Indiferidos Hoy por hoy No solo las especializadas Y particularmente Muchos jóvenes Que hasta ahora Están viendo Ya la La problemática No solo están esperando Música Están esperando Noticias Y particularmente Esa noticia Que les puede ayudar A aclarar Que es lo que está pasando En el país A participar O no participar En diferentes actos Que se puedan Estar dando Yo le decía Le decía La pregunta Sobre Cómo ver El órgano policial Y las comparaciones De los órganos policiales En relación A otros fenómenos Políticos Que se han dado En la región Porque La policía Nacional Ha sido Un fenómeno Muy especial En los últimos 40 años Diríamos Pues 39 ¿Verdad? Una creación De una policía Pos Una Un derrocamiento De una dictadura De una revolución ¿Verdad? Que rompe con todo Y crea un órgano policial Nuevo Se sostiene En medio De cambios políticos Trascendentales Y que llega hoy Al momento En el cual Dice Volvió la policía A jugar un papel Importante He escuchado Y con mucho pesar A ex fundadores De la policía Que vienen Y te dicen No, es que a la policía Le vienen De desaparecer Por suerte Están afuera Porque si estuvieran Adentro Como dicen Estarían No sé Que estarían Pensando ¿Verdad? Pero Pero si lo dicen Entonces uno Que tiene Y apostaba A esta policía Como un órgano De garantía De esa seguridad Ciudadana ¿Verdad? En esta campaña Entre lo bueno Y lo malo Que ha hecho ¿Verdad? En su actuación El haber perdido Esa capacidad Operativa Preventiva Particularmente Y tener que Aparecer Más bien A Diríamos A socavar Los actos Que se estaban dando Entonces uno La ve Como dicen Con temor En algunos casos Un día Estos estaba aquí Y me decía Néstor Lavendaño Te voy a preguntar Me decía Ahora que estoy De entrevistado Pero déjame Preguntarte Me decía ¿Vos le tenés Confianza hoy Al policía Que está ahí? Entonces le digo Bueno si De pronto me aparece En una calle Que donde no hay Un operativo policial Cualquiera Puedo creer De que es un policía Y que está uniformado Y eso siempre fue A lo largo de la historia Que uno podía Y encontrar Aquellos que se uniformaban De policía Eran bandas delincuenciales Y se daban Diferentes situaciones Pero hoy por hoy En este contexto ¿Verdad? La policía Si está teniendo Un problema En cuanto a la imagen Se ha tratado De mejorar Se ha tratado De que Se dé un enfoque Distinto Pero en Mayoría Daría Hay personas Que están Cuestionándola ¿Su opinión Alrededor de esto? Primero quiero decirte Que el fenómeno Que acaba de ocurrir Entre abril y julio En Nicaragua No es un fenómeno De naturaleza Estrictamente Policial Sería erróneo Pensar Que el abordaje Del fenómeno Era policial El fenómeno Era un fenómeno Un complejo Fenómeno Social Político Que también Tuvo Connotaciones Delictivas Pero Dentro de ese Bolsón De 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 Si no Era un Fenómeno De Naturaleza Policial Como podría Ser una Banda Delictiva O como podría Ser No sé El asalto Un banco En lo que sea Evidentemente La policía Como tal No tenía La facultad Suficiente Como para Enfrentarlo Y lo segundo Es que la Magnitud Del fenómeno Es grande Es decir No es Un hecho Particular Aislado En un Municipio En un Barrio En una Colonia Es un Fenómeno Que se Manifestó Con la Complejidad Que te Dije Pero además Simultáneamente En distintos Lugares Del territorio Nacional Por lo tanto La magnitud Del fenómeno Tampoco La policía Estaba En capacidad Técnica Física Operativa De Enfrentarlo Entonces La policía Es rebasada En términos Operativos Por un Fenómeno De magnitud No estrictamente Policial Y Además Dimensionado De una Manera Que Te Imposibilitaba Actuar Entonces Esa es la Primera Cosa Que hay que Concluir Entonces No le Puedes Pedir Esperas Al Olmo Es decir La policía De Nicaragua No estaba Preparada Y ninguna Policía Del mundo Está Preparada Para Circunstancias Inesperadas Y Precisamente Por ser Totalmente Inesperadas No te Preparas Para Lo Inesperado Te Preparas Para Lo Normal Para Lo Cotidiano Para El Promedio De La Circunstancia Para Eso Se Preparan Las Instituciones Pero Cuando Colaxan Por Ejemplo Se da Un Terremoto Y Una tragedia Los Hospitales Colaxan Inmediatamente Porque No están Preparados Para Atender Situaciones De Emergencia Extrema Porque El Sistema Institucional No se Prepara A eso Porque Los Costos Para Sostenerlo Son Imposibles Entonces La Policía Nicaragua Está Preparada Para Enfrentar Un Fenómeno Delictivo Común Y Además Lo Estaba Enfrentando Muy Bien Estaba Manejando Los Niveles De Prevención Muy Bien La Tasa De Domicidio Ya Dije Antes Que Se Manejaba No Aceptarlo Digamos El Banco Mundial El Fondo Monetario Todo eso Decía Economía Con Mayor Crecimiento De Centro América Estabilidad Macroeconómica Estabilidad Monetaria Finanza Sana Reserva Internacional Buena Inversión Extranjera Muy Buena Es decir ¿Quién Puede Cuestionar Esos Indicadores Económicos Nadie Está Avalado Por Animos Internacionales Pero Tampoco Se Pueden Cuestionar Los Indicadores De La Seguridad Ciudadana Que Nicaragua Tenía Hasta Marzo Del 2018 Entonces La Primera Afirmación Que Hay Que Decir Con Claridad Es Que El Fenómeno Ocurrido Rebasó La Capacidad Operativa De La Policía Nacional De Nicaragua Y Por Lo Tanto No Estaba Preparada Para Enfrentarlo Porque El Enfrentamiento A Ese Fenómeno El Abordaje Ese Fenómeno Era De Naturaleza Política De Naturaleza Institucional Pero Digamos Todo El Estado Enfrentando El Fenómeno Y La Sociedad Enfrentando El Fenómeno Para Su Respuesta Aquí También Se dio Una Confusión O Más Bien Yo diría Se Perdieron Los Límites De La Responsabilidad De Distintos Actores Y Se Desbordaron Los Niveles De Irresponsabilidad De Distintos Actores Y Te Voy A Poner Un Ejemplo Tonto Pero De Las Cosas Que La Gente Comenzó A Romper Las Reglas Los Taxistas Todo El Mundo Sabe Que Los Taxistas Tienen Una Raya Marilla Y Una Raya Creo Que Naranja Negra Oscura Pues No Se Y Esos Taxistas Tienen Dos Horarios Uno Van En La Mañana Otros En La Tarde Después Cambian De Tordo Etc Con La Crisis Que Los Taxistas Rompieron El Horario Y Salían A Las Horas Que Querían Salir Este Es un Ejemplo Pero Cuando Vos Ibas A Un Municipio A Un Barrio O A Una Ciudad Del Interior Del País Hay Calle Doble Vía Una Villa Etc Durante Los Meses De La Crisis Desaparecieron Las Señales De Tránsito Es decir Nadie Prestó Atención Si Había Un Alto Y Nadie Prestó Atención Si Era Una Villa Doble Eso Para Decirte Por Ejemplo Cómo La Sociedad En General Rompió La Norma De Convivencia Básica En Las Cosas Comunes Los Taxistas A Cuenta De Que Van A Romper No Tiene Sentido Pero Lo Hicieron Y Entonces Se Alteraron Una serie De Normas Y Esas Normas También Fueron En Lo Siguiente Cuántas Casas Particulares Fueron Dañadas Pintadas Destruidas Las Casas Los Portones Quemadas Deterioradas Cuántos Negocios Particulares Fueron Incendiados Dañados Etcétera Es decir La gente Perdió El Respeto Al Derecho Del Otro En Un Boom En Una Explosión Donde La Masa Enardecida Se comporta De Manera Totalmente Distinta A Como Uno Podría Esperar Que Se Comportara Un Individuo Solo Porque Como dice El Refran Donde va Vicente Ahí va La Gente Es decir No es Lo Mismo Tres Cuatro Personas Que Normalmente Uno Ve Que Se Comportan De Manera Sensata Que Cuando Un Grupo Amplio Y Comienza A Desbordarse Y A Romper Las Reglas Básicas De Convivencia Entonces Ese Uno De Los Asuntos Uno De Los Grandes Retos Que Nicaragua Tiene Ahorita Tenemos Que Restablecer Las Reglas Básicas De La Convivencia Porque Hay Una Cosa Que No Podemos Ignorar Y Es Que Vivimos En Un País Común Que Se Llama Nicaragua En Un Tiempo Común No Es Que Vos Vas A Vivir En Los Próximos Diez Años Y En Diez Años Siguientes Y Esa Convivencia Común Nos Obliga A Establecer Espacios Convenidos Para Respetar Tu Derecho Y Viceversa Y Eso Es Importante Entonces El Problema No Es Solo Si La Policía Se Prepara Técnica Y Profesionalmente A Enfrentar Los Problemas Delictivos Que Está Obligada A Enfrentar Sino Que La Sociedad Requiere Todo Un Proceso De Recomposición De Ordenamiento De Asentar La Cabeza Sus Líderes Políticos Tienen Que Pensar Con Sensatez Que Aquí Empujar La Circunstancia A Extremos De Violencia Nadie Gana Aquí Todos Perdemos Todos Perdemos Si No Hagan Las Cuentas A Ver Quien Es De La Audiencia Que Está Aquí Presente Dice Que En Los Últimos Tres Meses Le Mejoraron Sus Ingresos Quien De Los Presentes Aquí Puede Decirme De Lo Que Está En La Audiencia Que Está Escuchando O Ustedes Plinio Quien Puede Decir Aquí Con Una Economía En Crisis Los Empleados En General Preocupados Porque Van A Perder Su Empleado Los Que No Han Sido Despedidos Ya A Estas Alturas Del Partido O A Reducir Su Salario Y Los Empresarios A Ganar Menos Y Los Bancos Hagan Su Cuenta Los Bancos Están Bien No Están Bien Ahora Si Vos No Pensás En Ese Escenario De Convivencia Y Te Obsesionas Irracionalmente En Posiciones Absurdas No Solamente Perde Vos Perdemos Todo Vamos A Otra Pausa Don Francisco Y Cuando Vamos En Esa Misma Frecuencia En Ese Llamado A A El Pensamiento De Cada Uno De Los Seres Humanos Y Particularmente Los Nicaragüenses Que Están Entre Los Que Entre La Protesta Y La Convivencia Pacífica Porque Entonces Yo Incluso Estaba Leyendo Algunos Mensajes Incluso Rebatiendo Veía Algunos Mensajes Que Usted Veía Ahora Que También Está Usando Usted La Red Social Entonces Amigos Que Compañeros Gente Con Muchos Vaivenes Y Entonces De pronto Posesionados De un Papel Rompen La Convivencia Pacífica Pero Particularmente La Del Intelecto Porque Entonces Te quieren Dar A todo Con el Deo Decirte Que Esto Es Bueno Independientemente De Que Él Mismo Sabe Que No Es Bueno Pero Hay Que Hacerlo Entonces Hablemos Un poco Sobre Eso Las Protesta Y La Convivencia Pacífica Vamos A los Mensajes Y Regresamos Con Francisco Bautista Lara Aquí Estamos En el Preciso Lugar Donde Se Genera La Noticia Aquí Estamos Cubriendo Imparcialmente Los Hechos Que Nos Involucran A Todos Aquí Estamos Llevando Día A Día Información Objetiva A Nuestra Tele Audiencia Porque Nuestra Responsabilidad Es La Verdad Canal De Noticias De Nicaragua Aquí Estamos Seguimos Informando En Banco La Fice Bancentro Desarrollamos Soluciones Financieras Para quienes Trabajan Día A Día A Día Día Al Crecimiento De Nicaragua Ofrecemos Créditos Agropecuarios Para Impulsar La Producción Una Amplia Y Moderna Red De Cajeros Automáticos Para Realizar Retiros O Depósitos En Efectivo Alianzas Con Remesadoras A Nivel Mundial Y Una Red De Sucursales A Nivel Nacional Para Retirar Sus Envíos De Dinero Y Una Herramienta Para Planificar El Ahorro Con El Plan Ahorro Programado Soluciones Financieras Ideales Para Impulsar El Desarrollo Banco La Fice Bancentro Excelencia Financiera A Nivel Mundial Hola Mamá Hola Amor Ya Compraste Todo Cebolla Tomate Deja caer Todo En la Y Le echas Sal Eso Activa Llamadas Ilimitadas Por Un Día A Un Número De Claro En Costa Rica Envía 1CR Al 1000 Claro Que Si Para Amar Una Carrera Tienes Que Exigirte Una Y Otra Vez Universidad Central De Nicaragua Con Los Mejores Estándares En La Educación Herramientas Modernas Y De Última Generación Para El Aprendizaje Adecuado Y Oportuno UCN Formando Profesionales Comisión Humana Y Participación Activa En La Sociedad Toma Una Decisión Que Impacte En Tu Vida UCN Pensando En Tu Futuro Matrículas Abiertas Adisur Ahora Está Más Cerca De Lo Que Te Imaginas Con La Nueva Oficina Virtual Solo Necesitas Crear Tu Cuenta Electrónica Y Podrás Realizar Consultas Y Pagos De Facturas Revisar Tu Histórico De Consumo Y Afectuar Solicitudes De Servicios En Línea Como Si Estuvieras En Cualquiera De Nuestros Centros De Atención Así De Fácil Suscribite A la Oficina Virtual En Nuestro Sitio Web www.disnortec Disur Punto Com Punto Ni Y Recibí Tu Usuario Y Clave De Acceso También Descarga La Aplicación Móvil Y Descubrí Toda La Información Disponible De Tu Suministro De Energía Disnorte Disur Avanzamos Con Energía Está Sintonizando Programación Informativa Las 24 Horas Del Día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamente su programa de entrevista conversando con Francisco Bautista Lara en su calidad experto en seguridad ciudadana excomisionado policial y me voy a esto de las protestas y la convivencia pacífica don Francisco porque hay ciudadanos ahorita que estamos interactuando en Facebook Live hoy hubo casualmente se hizo viral otro de los videos en los cuales hay actuación policial y la actuación policial algunos no quisieran que hubiese en este contexto y recuerdo desde que no sé por qué a qué se debió que le piden al presidente de la república que lo reguarde a la policía y que como eso como que eso va a solucionar el conflicto ¿verdad? entonces bueno se reguarda la policía todavía se dan algunas situaciones en donde la policía todavía la llaman para que intervenga y pese a que le han dicho que se reguarde y entonces uno quedó con esa sensación de pronto hoy por hoy todavía a tres meses oigo a gente es que la policía debería estar reguardada y a eso ya pasó ese momento en el cual hasta el diálogo se suspendió casualmente porque el hecho que estuviese la policía reguardada daba motivo a que cualquiera pudiera transgredir otros órdenes que no era el de la protesta política propiamente dicho hoy se está aplicando una ley ¿verdad? que es la ley pos lo que ha ocurrido y entonces de pronto se ve acción policial en cumplimiento de esa ley y muchas personas la cuestionan a lo mejor la forma en que se da por la resistencia que tiene el ciudadano o porque creen que no deberían de llegar la actuación policial hasta su casa pues a a retirarlo y si te ponen una cita no va a ir entonces ha comenzado el conflicto de nuevo sociopolítico polarizante ¿cuál han sido las experiencias y sus comentarios alrededor de esto? para que luego también hablemos de la protesta y la convivencia entre las personas porque también ahí decían es que es tu familiar es que es tu primo es que entonces no ves que si fuera tu hijo y entonces hay emociones y emotividades en las cuales uno dice ¿dónde hay que tener frialdad? ¿dónde hay que tener el corazón frío o la cabeza fría o el corazón caliente decías y en qué momento hay razón y justicia en todas estas cosas? la policía tiene dos grandes funciones la función preventiva que es amigable que es bonita a todo el mundo le gusta donde el policía te da la mano el policía de la comunidad el servicio comunitario general es decir una policía preventiva es el rol que todo mundo desea de un cuerpo policial pero también hay un rol que es necesario para la sociedad y es la función coercitiva o represiva de la policía a veces usar la palabra represiva la gente se asusta pero así se llama es la acción coercitiva o represiva detener a una persona es una acción coercitiva multar a un ciudadano que viola la ley de tránsito es una acción coercitiva cuando el policía te detiene y te da un discursito bonito bueno esa es una acción preventiva pero cuando te pone la multa y vos lloras y vos protestas y lo que sea es una acción coercitiva cuando detiene a una persona es una acción coercitiva es decir cuando el acto implica el uso de la fuerza policial legítima es una acción coercitiva entonces vamos a dividir voy a dividir veamos el escenario en cuatro etapas primer trimestre del año enero febrero marzo prevalecía en la policía la actuación preventiva es decir no habían hechos graves ni relevantes donde la acción policial fuera visible era normal la acción policial era normal y por lo tanto fundamentalmente una actuación policial amigable de naturaleza preventiva en abril mayo para concretamente en abril la policía es sorprendida por un hecho inesperado y es rebasada y la actuación de la policía de mi opinión es errática no es una actuación planificada no es una actuación ordenada hay mucha espontaneidad hay mucha hay mucho error diríamos en la actuación policial de esas primeras semanas del conflicto y esa actuación bueno fue rebasada por la protesta por el conflicto prácticamente ahí la policía pierde capacidad de desempeñar sus funciones cotidianas después viene ahí en ese contexto es lo que ocurre en el diálogo que el gobierno decide dejar en sus cuarteles a la policía nacional lo cual yo también hubiera estado de acuerdo en el principio mismo de los hechos porque en el principio mismo de los hechos no habías dimensionado que estaba pasando y tenías que dimensionar para organizar tu propia actuación policial incluso la actuación política institucional frente a un fenómeno tan complejo que estaba ocurriendo y que todavía no valoraba en qué connotación tenía y qué alcance tenía entonces me parece que la prudencia era el mejor consejo de los primeros momentos pero después en el marco del diálogo el gobierno decide bueno está bien repliega la fuerza policial y viene una tercera etapa esa tercera etapa de estos meses es una etapa de la ausencia absoluta de la policía en el servicio público la policía se queda entonces no hay denuncia no hay investigación de accidentes no hay trámites de diversos tipos digamos ocurre un delito la policía no llega la inspección digamos al lugar del hecho y digamos los distintos actores de la protesta combinado con fuerza delictiva y con un alboroto de circunstancias fortalecen los tranques y las ciudades las ciudades varias ciudades quedan totalmente trancadas prácticamente ahí cuál es la actuación policial es casi cero la actuación policial la policía se repliega se concentra es atacada en distintas unidades policiales etcétera después viene una cuarta etapa la policía desmonta los tranques yo pregunto qué correspondía hacer en un estado los tranques habían inmovilizado importantes zonas del territorio nacional miles de ciudadanos estábamos prensados donde estábamos y no podíamos movilizarnos para cumplir nuestras labores normales familiares personales económicas laborales de cualquier tipo totalmente cerrado y la policía en sus unidades sin hacer absolutamente nada y los tranques controlados por una fuerza irregular ilícita qué hacer yo pregunto a quién le compete resolver ese problema qué vamos a recurrir al Vaticano que no venga a resolver ese problema vamos a recurrir a San José de Costa Rica que no resuelve ese problema vamos a recurrir a quién ¿sabes a quién le compete? por ley por obligación ineludible al Estado de Nicaragua el Estado de Nicaragua a través de sus instrumentos institucionales está obligado a restablecer el mínimo de orden para que los ciudadanos puedan desempeñarse ahora esa acción es coercitiva sí es coercitiva y no nos gusta la coerción sí no nos gusta porque no le gusta al que está delinquiendo pero lamentablemente alguien la tiene que cumplir y la cumplió y ahí vino esa etapa bueno que fue desmontar tranques etcétera y ahorita estamos en una cuarta etapa digamos en ese panorama en ese escenario que trato de ilustrar donde la policía retoma el desempeño cotidiano de sus funciones sin perder de vista que la normalidad total no existe todavía pero que por lo menos hoy evidentemente hay reguladores del tránsito en las calles se puede poner denuncia las unidades de policía están abiertas están atendiendo al público hay patrullas en la calle es decir la policía debe cumplir las funciones que le compete hacer si a mí me roban puedo poner denuncia y alguien me tiene que resolver eso mientras tanto el escenario político tiene que discutir la solución política correspondiente al caso pero aquí viene otro asunto que también genera polémica en la opinión pública en algunos sectores durante esas dos etapas previas me refiero cuando la policía cuando explota el conflicto cuando la policía se acuartela cuando se montan los tranques en ese periodo de tiempo de 30, 40, 50, 60 días no sé cuánto ocurre todo robos homicidios secuestros azonada incendios de casa etcétera etcétera daños materiales instalaciones etcétera ocurre todo eso ¿quién provoca eso? el que provoca eso asume responsabilidad penal alguien dice no pero es que la policía lo hizo bueno lo haga quien lo haga alguien tiene que investigar y alguien tiene que demostrar que los autores fueron X, Y y Z porque no se trata aquí de decir no aquí hay una tasa y esa tasa es de Juan no ¿por qué dice que es de Juan? hay que demostrar la evidencia y la investigación policial el método científico obliga a identificar responsabilidades concretas y ese proceso está ahorita en ese proceso ese proceso todavía tiene la característica de hacer uso de la fuerza de manera activa y es una acción coercitiva y es una acción incómoda pero alguien la tiene que hacer ahora la policía los fiscales los jueces tienen que actuar de conformidad con la ley y si abusan del uso de la fuerza si hacen uso indebido de la fuerza si violan la norma jurídica también asumen responsabilidad pero alguien tiene que resolver eso ¿quién atiende la denuncia del ciudadano que le quemaron su casa? ¿quién atiende la denuncia del ciudadano que lo secuestraron o las víctimas que murieron lamentablemente en estos trágicos hechos? es decir alguien tiene que responder el estado está obligado a responder incluso la comisión interamericana de derechos humanos y cualquier organismo internacional lo primero que le va a decir al estado de Nicaragua es estado de Nicaragua usted es el primer responsable del orden de la seguridad y de la defensa de los derechos humanos del país así es que tiene que investigar el problema es que a veces no se entiende esa connotación porque yo lo he escuchado y entonces en medio de la crisis sociopolítica y de los bandos que se han asumido yo entiendo muy puntualmente cuando viene el consejo permanente de la OEA y dice condenamos al gobierno porque tiene que poner el orden eso sí es pero condenamos al gobierno y que ponga el orden y cuando va a poner el orden pues se hagan estas cosas pero los otros lo entienden como condenamos al gobierno y el orden es que se vaya eso no se ha dicho de que sea esa es la situación entonces se entra en esa como dicen y no es cada quien analizándolo como quiere o es que hay una forma de analizarlo y es concreto es el cumplimiento de la norma lo que pasa es que aquí se ha impuesto la digamos la respuesta emocional instintiva en el comportamiento social de algunos sectores y se ha proscrito la razón para identificar la evidencia para discutir con argumentos y una prueba de eso es si vos monitoreas las redes sociales que son las que imponen la pauta la agenda de la información actual más que los canales de televisión incluso es las redes sociales el internet vía el internet un porcentaje importante de la información que se cruza ahí es falsa es manipulada es secada es parcial entonces y vos te casas con la primera información que recibiste con esa parcialidad y con ese sesgo y tomas una decisión o asumís una actitud y después cuando te llegue el argumento o la veracidad o la contraparte que complementa la información y que deberías tomar balanceadamente ya no tiene sentido porque ya proscribiste ese complemento ya ya jugaste ya dijiste no es que esto es así si no ya lo quieren cambiar ya es contrapropaganda vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos ese tema el papel y en medio de estas protestas que y sigo diciendo protestas pues porque la gente está protestando y la convivencia pacífica para propiciar cualquier cambio político se tiene que hacer con una convivencia pacífica se ha llamado aquí a elemento de uso democrático ¿verdad? y una de las preguntas que hablo en el tintero se podrá restablecer rápido o fácilmente el tema de la convivencia policía comunidad ¿verdad? que en algún momento se rompió o en algunos lugares se mantiene muy distante vamos a la mensaje y regresamos con Francisco Bautista aquí estamos en el preciso lugar donde se genera la noticia aquí estamos cubriendo imparcialmente los hechos que nos involucran a todos aquí estamos llevando día a día información objetiva a nuestra teleaudiencia porque nuestra responsabilidad es la verdad canal de noticias de Nicaragua aquí estamos seguimos informando Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país ofrece las carreras de administración de empresa contabilidad y finanzas derecho farmacia ingeniería y sistema técnico en diseño y producción de moda la Universidad Humanista está ubicada en Ginotepe frente al parque universitario en Managua del comisariato policial Plaza El Sol cinco cuadras al norte y ahora estamos en Rivas pregunte por nuestro programa de becas nosotros tratamos de mantener aranceles populares pero con calidad académica somos el presente del futuro Tica Visión el canal joven de Costa Rica uniendo fronteras Tica Visión con programación para todos producciones nicaragüenses y costarricenses series retros películas programas infantiles deportes noticias y mucho más Tica Visión de Costa Rica para Nicaragua solicítalo al cable operador de tu preferencia Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginás con la nueva oficina virtual solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención así de fácil suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso también descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía Disnorte Disur avanzamos con energía está sintonizando programación informativa las 24 horas del día somos CDNN canal 23 canal 23 ya estamos en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Francisco Bautista Lara estos temas que cuando uno quiere ya opinarlos comentarlos crean sesgos verdad o hay sesgos en algunos o lo caracterizan con sesgos y comienzan a calificarlos la idea es poder transmitirles lo que se hace como análisis aunque de pronto esto tiene algunas aristas que alguien no las quiere ver como decía Francisco en este momento pues de pronto están a flor de piel tantas cosas que es difícil alrededor de la imagen que vemos que ya la han estado transmitiendo dicen que es viral ahora la palabra se usa en las redes sociales que es de una detención en Ginotepe de un ciudadano que lo llevan la policía y entonces lo que se ve en la imagen es única y exclusivamente la parte donde va el esposado y va queriendo que no no se lo lleven y entonces por lo tanto pues cualquiera entra en una solidaridad humana para con ese ciudadano lo que pasa es que ahí está manipulando la imagen y la percepción en términos generales y no me voy a recibir al caso concreto porque no lo conozco el uso de la fuerza policial debe ser directamente proporcional a la resistencia de tal forma si en la resistencia hay fuerza física es suficiente que la policía use la fuerza física para neutralizarla si en la resistencia hay armas de fuego o objetos contundentes que puedan atentar contra tu vida la policía puede usar instrumentos similares para neutralizar a la persona que se resiste esa es la norma general la norma dice que la actuación policial el uso de la fuerza debe ser en condiciones de proporcionalidad es decir si la resistencia del otro usa un medio letal determinado la policía está autorizada legítimamente por mandato de ley a usar esos instrumentos para protegerse y para preservar la vida de otras personas entonces además en términos de oportunidad debe actuar de manera oportuna de tal forma que evite que los daños mayores se produzcan y esa es la lógica ahora todos los hechos ocurridos hasta hoy requieren ser investigados requieren ser aclarados cada una de las víctimas fatales tiene que ser identificada y identificada las responsabilidades de donde vinieron es decir aquí hubieron tres tipos de víctimas y no podemos tapar el sol con un dedo hubo víctimas por parte de los protestantes contra el gobierno hubo víctimas de parte de funcionarios de la policía y sandinistas participantes digamos en la defensa del gobierno y hubo víctimas de gente comunes y corrientes vecinos curiosos etcétera que estaban en el lugar ese universo de víctimas cuyas cantidades son especulativas porque no hay cifras finales aún cualquier cantidad que sea es lamentable porque son nicaragüenses todos y algunos hay dos o tres extranjeros ahí creo no soy seguro pero es lamentable son seres humanos no puede ser no pueden quedar impunes a esa víctima hay que identificar responsabilidades y ese proceso es el proceso que nicaragua tiene que tener vos me hacías una pregunta ¿qué tanto costará restablecer esa relación policía comunidad ganarse la confianza bueno mira este es un proceso complejo la confianza se puede caer rápido pero recuperar la confianza ese es un proceso eso es como cuando le fuiste de infiel a la señora a la puchica si solamente fue una vez pero ya te condenaron ¿me entiendes? y como la recuperas esa confianza ahí lo único que tienes que hacer es entrar de rodillas ¿me entiendes? tratar de hablar tratar de dialogar tratar de ponerse de acuerdo cambiar actitudes entonces yo creo que para restablecer la confianza aquí hay que el gobierno de Nicaragua en primer lugar es el primer responsable de tratar de restablecer la convivencia del país tiene que generar mecanismos que ayuden a esa convivencia a construir la paz necesaria pero también es ineludible la responsabilidad de los otros actores y voy a referirme a algunos el COSET por ejemplo el sector privado que se ha convertido en el gran partido político digamos yo diría el más visible de los partidos políticos actuales bueno tiene que entender que hay que entrar a un camino de diálogo de solución no solamente por el interés económico que defienden sino que también por el interés político de la nación de corto y de largo plazo hay que provocar cambios políticos en el gobierno correcto tienen derecho a plantear la demanda de cambios políticos es importante pero hay que ocupar el camino adecuado porque el fin no justifica los medios es decir no es porque yo tenga el más loable propósito político de democratización del país que cualquier medio puede ser válido es falso porque el medio que utilice me va a condicionar el resultado futuro Nicaragua ha tenido en su historia de 200 años 8 por lo menos colapso histórico 8 cambios bruscos en su historia donde se ha roto el esquema constitucional y se ha creado otro sistema la pregunta es vamos a repetir la historia porque si la repetimos la repetiremos y la repetiremos porque no aprendemos de otras experiencias es decir rompamos el ciclo de que cuando no te gusta el gobierno lo quitas a la fuerza y le doblas el brazo y después te impones y después la oposición también te va a quitar a vos y así sucesivamente dentro de 10, 20, 30 años un ciclo interminable donde al final de cuentas la historia nos condena como nación ¿verdad? y pagamos las consecuencias en ese sentido hay otro elemento más que quisiera insistir desde mi opinión y particularizando el tema de la policía pasada estas etapas críticas y en esta nueva etapa donde la policía está obligada a iniciar un proceso de normalización de sus funciones de sus competencias y la identificación de responsabilidades de los daños causados por delitos en espera de una solución política al problema que no compete a la policía esa solución la policía está obligada creo yo a pensar en ajustes organizativos y en replanteamientos metodológicos sin lugar a duda aquí ha habido una etapa de un traumática que te obliga a aprender digamos me parece que ajustes orgánicos son importantes para la policía fortalecimiento del liderazgo de la policía es importante incluso relevo del liderazgo de la policía en el marco de la carrera policial es importante replanteamiento digamos normativo de algunas áreas de trabajo de la policía son importantes es decir aquí hay un fenómeno que ha ocurrido que te obliga a aprender todos tenemos que aprender particularmente la policía tiene que aprender porque es el tema que me estoy refiriendo pero todos los otros actores tienen que aprender incluso yo te diría una cosa la conferencia picopal de Nicaragua tiene que aprender y tiene que revisar qué cosas realmente funcionan bien y qué cosas no y el concept tiene que aprender ahora aprenderán o no aprenderán no lo sé pero yo creo que aquí los medios de comunicación tienen que aprender y tienen que revisar las empresas tienen que redimensionar sus estrategias sus condiciones de trabajo etcétera es decir porque en las crisis se ponen en evidencia las debilidades en las crisis se ponen en evidencia los defectos cuando las cosas están tranquilas no pasa nada pero cuando la crisis te golpea vos te das cuenta que el muñeco que tenía el edificio que tenía habían algunas cosas que no funcionaban tan bien y que vos creías que funcionaban bien pero cuando el temblor te comenzó a sacudir te diste cuenta que no aguantó mucho y se tranquilo en algunas cosas y que decías que ibas a agarrar para la derecha y agarraste para la izquierda y que te ibas a agarrar para el frente y te quebraste la pata o sea son cosas que las adversidades nunca nunca a ver son buenas para poder aprender más pero lo que se va a hacer en ese momento nadie lo puede como decía usted tener ya por adelantado definido una norma pues ahí uno dice voy a hacer tal cosa pero después salió en carrera Rurigo cuando sonó la primera bala y entonces eso es aquí estamos ante la experiencia que la sociedad y el país tienen que aprender yo confío y un espacio apropiado para aprender es un espacio de diálogo donde todos los actores podamos aprender y hacer los ajustes de cara al futuro al presente y al futuro de la nación y aquí no se trata de decir que no ha pasado nada aquí se trata de reconocer la gravedad de lo que ha pasado pero no ahogarnos ahí porque nos podíamos quedar empantanados en la crisis es como cuando tenés un duelo hombre es decir el duelo hay que vivirlo hay que sufrirlo pero no te puedes quedar en el duelo porque ese duelo te va a estancar para toda la vida y la vida hay que verla en perspectiva digamos hay que reconocer la responsabilidad de lo ocurrido hay que digamos asumir responsabilidades de los distintos actores ante lo ocurrido pero hay que buscar soluciones sensatas y responsables de los distintos actores particularmente del gobierno pero de todos los actores incluso de la oposición yo pregunto ¿es legítima la demanda? pero fue legítimo el método y esa es la pregunta alguien dice si cualquier método es bueno no es bueno cualquier método y ahí no coincido yo puedo decir perfecto se parece interesante el planteamiento político que ustedes hacen pero la forma que están usando es inapropiada y además los instrumentos que usaron y las personas que involucraron porque los hechos de violencia que ocurrieron en Nicaragua no se habían visto no se habían visto en la historia de 100 años Entendido don Francisco le quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros y como siempre poder estar compartiendo constantemente para poder ayudar ahora también a esta convivencia pacífica pues que hay que tratarla de volver para que todos los que quieran hacer cambios en todo ¿verdad? políticos económicos sociales sociopolíticos y hasta algunos religiosos puedan puedan hacerlo pero de manera pacífica bueno muchas gracias Plinio muchas gracias a la audiencia también de tu canal le agradezco vamos a estar compartiendo y vamos a estar viendo porque nos están diciendo que han mandado un montón de mensajes a través de la red social y también vamos a estar compartiendo para compartirlo con ustedes también la opinión aunque esto era opiniones de análisis ¿verdad? más que que tengan la bolita mágica y que todo esto sea como uno lo dice usted es el que tiene la mayor oportunidad de opinar gracias de haber estado en sintonía este es su programa de entrevista estén pendientes de los noticieros aquí estamos seguimos informando mejor pero no cambia todo cambia cambia todo cambia cambia Todo cambia. Estamos en el preciso lugar donde se genera la noticia. Aquí estamos. Cubriendo imparcialmente los hechos que nos involucran a todos. Aquí estamos. Llevando día a día información objetiva a nuestra teleaudiencia. Porque nuestra responsabilidad es la verdad. Canal de Noticias de Nicaragua. Aquí estamos. Seguimos informando. ¡Gracias!